Hola que tal amigos bienvenidos los saludos amigo michel enriquez en esta ocasión les traigo lo que es un archivo para photoshop con el cual poder obtener rápidamente un efecto en este caso el efecto amaro de la popular página instagram el archivo se encuentra en la descripción del vídeo una vez que lo tengamos en nuestra computadora y abierto en photoshop vamos a encontrar lo siguiente bueno en este caso tenemos lo que es la imagen de ejemplo tenemos lo que es la carpeta de efecto amaro que si la deshabilitamos en este momento bueno ahí pueden ver lo que es la imagen original que en este caso cuenta con poca luz pero bueno si aplicamos lo que es el efecto amaro la imagen en este caso se potencializa bastante toma mucha luz toma mucha vida y bueno este bonito efecto les puede ayudar bastante para sus fotografías como siempre les recuerdo que en la carpeta que se encuentra en la parte de arriba tenemos lo que es la url de nuestra página en facebook para que la puedan copiar pegar en su navegador visitarnos y volverse fans bueno esto sería todo sin más que decir por el momento hasta la próxima